Buenos días, esta es la primera emisión informativa de Canal 11. A continuación presentamos 11 Noticias Primera Hora en Alta Definición. Vea esta mañana en 11 Noticias Primera Hora, a 24 aumentan los casos confirmados de COVID-19 en Honduras. Reparar ventiladores existentes en hospitales del país y dialogar con expertos, sugiere exministra de Salud al gobierno. Nace bebé de mujer paciente cero contagiada por COVID-19 en Honduras. Serio llamado de la OPS a hondureños a mantenerse 14 días en casa para evitar la propagación del COVID-19. Honduras solicita a Cuba la dotación de 8.000 unidades de interferón para paliar coronavirus. Esto y más a continuación en 11 Noticias Primera Hora. Muy buenos días, Honduras. Bienvenidos a 11 Noticias Primera Hora. Gracias por acompañarnos hoy, viernes 20 de marzo, con mucha información para ustedes relacionada a esta pandemia que tiene de rodillas al mundo. Ha llegado ya a todo el continente americano. Haití en las últimas horas registró dos casos de coronavirus y toda la región centroamericana, incluyendo Al Salvador y Nicaragua. En los últimos días ya se ha presentado un caso. Todos los países tomando las medidas de prevención adecuadas y nos encontramos en esta emergencia mundial, en todo el territorio mundial y sobre todo tomando las medidas aquí en el país que el gobierno de la República ha propuesto a la población hondureña. Continuamos en toque de queda aquí en la capital hondureña, pero de inmediato saludo a mi compañera Isabela Chévez. Isabela, muy buenos días. Ivette Bulnes, buenos días, buenos días a todo el pueblo hondureño. Dentro de todo este caos que ha ocasionado el COVID-19, por supuesto estamos listos para poderles brindar toda la información nacional e internacional dentro de las que destacan, pues el gobierno de Donald Trump ha anunciado el cierre total del estado de California debido al COVID-19. En pocos instantes le estaremos ampliando sobre este tema, pero de inmediato le mostramos las principales portadas de los rotativos que circulan a nivel nacional. Iniciamos con nuestro portal web www.11noticias.hn que hoy destaca en su principal portada. Masacre, asesinan tres personas en el sector López Arellano de Choloma. Salud confirma 12 casos más de coronavirus y la cifra es de 24. Puerto Cortés, Santa Cruz de Yojoa y el triunfo a toque de queda, nos dice nuestro portal web de 11 Noticias. Italia supera a China en número de muertos por COVID-19, nos dice también el www.11noticias.hn. Continuamos dando lectura a los rotativos que circulan en el país. Diario Tiempo nos muestra capitalinos salen con mascarillas y guantes. Alcalde de Puerto Cortés solicita liberar fondos para la población o no advierte habrá millones de muertos. La policía de inmigración suspende detenciones ante la crisis sanitaria y hermana del asiático positivo también padece de COVID. Esto nos muestra Diario Tiempo. Continuamos con Diario El Heraldo a esta hora de la mañana mostrándole lo que destaca, o mejor dicho, Diario La Tribuna. Venta loca por nueve horas. Y es que ayer pudimos observar que los hondureños abarrotaron los centros comerciales, o mejor dicho, supermercados, gasolinerías y farmacias. Sinajer confirma 24 casos positivos por coronavirus, fuertes operativos contra coyotes y acaparadores. JOS supervisa distribución de material para hospitales, COEP pide moratoria, internet gratis para todos, nos dice Diario La Tribuna. Continuamos dando lectura a los rotativos para que usted vea cuáles son esas principales portadas. 12 casos más nos muestra la prensa. También infectados, dice, 243.181 muertos, 9.870. Toque de queda también para Puerto Cortés, Eusigalpa. Masivas compras tensan el ambiente. Diario La Prensa es lo que nos muestra en su principal portada. Continuamos dando lectura a los rotativos para que usted esté muy bien informado. Y culminamos con el www.11noticias.hn. Personas mayores salen a las calles y desobedecen restricciones. Empresa Energía Honduras suspende lectura de contadores y facturación por cuarentena. Recuerde que usted puede estar al tanto de todo lo que acontece en el ámbito nacional y también más allá de nuestras fronteras ingresando a www.11noticias.hn. Somos noticias, somos Honduras. Agradecimientos a Bien, y escuche bien, en pleno toque de queda y el país reportando 24 casos confirmados de coronavirus, las bandas criminales no descansan. Ayer se reportó una masacre en Choloma, Cortés, que ha dejado a tres personas muertas. Veamos. En pleno toque de queda, la noche de este jueves, sujetos desconocidos asesinaron a tres jóvenes en la colonia Las Colinas, número uno del sector López Arellano del municipio de Choloma. A uno de ellos, después de dispararle, lo quemaron. Según informe policial, las víctimas se encontraban sentadas en la cercanía de un campo de fútbol cuando fueron sorprendidos por los criminales. Los tres cuerpos quedaron varios metros de distancia uno del otro, ya que las víctimas intentaron escapar de los criminales. Sin embargo, estos siempre lograron el objetivo hasta lograr quemar a uno de ellos después de dispararle. Familiares que llegaron a la escena identificaron a uno de los fallecidos como Pablo David Ramos Vega, de 20 años de edad. Hasta el momento, no se ha establecido el móvil de este triple crimen. Para Once Noticias, Iris Urbina. Muy bien, y a continuación le damos a conocer un completo resumen de lo que ha acontecido en la capital de la República. La noche de este jueves, las diferentes calles y avenidas de la capital industrial lucieron completamente vacías, por lo que evidentemente los sanpedranos sí están acatando el toque de queda absoluto decretado para esta ciudad. Por otra parte, miembros del cuerpo de bomberos realizaron el rescate de una persona que estaba atrapada dentro de una alcantarilla en la colonia Ideal, exactamente en la 6 calle 14 avenida frente a la iglesia Los Mormones. El hombre que presenta golpes en su cuerpo se trata de un indigente. En una vez que fue sacado de la alcantarilla, los bomberos lo trasladaron a un centro asistencial. Un joven de 23 años fue detenido en la colonia Alto del Progreso por suponerlo responsable del delito de posesión para el tráfico ilícito de droga. Quien se le decomisó 14 envoltorios plásticos conteniendo hierba seca, supuesta marihuana, así como también la cantidad de 2.030 lempiras. Para Once Noticias, Iris Urbina. Y veamos un resumen de lo último que se ha suscitado en la cálida Choluteca. Nuestra compañera Nilda Sosa nos amplía. Ante los intentos de saqueo a tiendas comerciales ocurridos en las últimas horas en Comayagüela, autoridades policiales aseguran que reforzarán las medidas de seguridad a partir de esta tarde que se retorne al toque de queda. Nosotros vamos a seguir trabajando con cualquier misión que requiera. Aquí un mensaje a nuestros policías y miembros de Fuerzas Armadas y bomberos, Cruz Roja, que han estado al pie de la bandera con los entes de Sinajer. Sabemos que ellos también tienen temores, ellos también tienen necesidades, que tienen familia, pero nos toca esta misión y vamos a seguir adelante. Por su parte, la Policía Militar y Fusina asegura que todos los cuerpos de seguridad continuarán realizando los patrullajes de rutina y que en violente la paz y la seguridad se le aplicará la ley. Así es, Fusina, a través de personal de la Policía Militar del Orden Público y de más cuerpos de seguridad del Estado, estamos intensificando operativos de seguridad a nivel nacional con especial énfasis en el sector de la capital. Como bien apuntaba usted, ayer en horas de la noche, el personal de nuestra institución detuvo a dos personas que estaban saqueando un establecimiento comercial en Comayagüela. A estas personas se les ha decomisado varios artículos que habían sustraído de este lugar. En ese sentido, mantenemos presencia en lo que son el día de hoy, en la parte externa de los supermercados, también de las agencias bancarias, y esta seguridad se va a mantener durante todo el día para recordar a las personas que están acudiendo a estos lugares. Las personas que intentaron saquear la tienda de electrodomésticos anoche en el sector del Mamachepa, en Comayagüela, fueron detenidos y puestos a la orden de la justicia. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. Una pausa comercial, pero le invitamos a que nos acompañe para que esté muy bien informado a través de Facebook Live y a través de Radiovisión Honduras. Las frecuencias a nivel nacional, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en la ciudad industrial San Pedro Sula, 93.5 en toda la zona del corredor central, que encierran Siguatepec, en La Paz, Comayagua, también el litoral atlántico, a través de la 105.5 y la 90.3 en el litoral pacífico. Ya regresamos con más información. Todas las cifras que se desprenden del coronavirus o COVID-19 son alarmantes. Así lo anuncian los más de 240 mil contagios y las casi 10 mil muertes. El coronavirus también podría ser culpable de dejar sin empleo a 25 millones de personas, cifras que han dado a conocer representantes de la Organización de las Naciones Unidas, lo que representa en pérdidas económicas para los trabajadores de hasta 3.4 billones de dólares para el 2020. Dicho informe insiste en la necesidad de medidas de gran envergadura para proteger a los trabajadores, reactivar la economía y apoyar los puestos de trabajo. Para el director general de la Organización Internacional del Trabajo, esto ya no es solo una crisis sanitaria global, también es una gran crisis económica y laboral que está teniendo un inmenso impacto en la gente, dejó ver el funcionario mediante un comunicado. La Organización Internacional del Trabajo estima que entre 8.8 y 35 millones de personas más en todo el mundo se encontrarán en situación de pobreza laboral. Asimismo, esta organización advierte que algunas categorías de personas corren el riesgo de verse afectadas de manera desproporcionada por la crisis del empleo, lo que podría aumentar las desigualdades. Esto incluye a las personas que realizan trabajos mal remunerados y menos protegidos, en particular los jóvenes, los trabajadores de más edad, las mujeres y los migrantes. Para 11 Noticias, Judit Bellino. Continuamos desarrollando nuestra agenda informativa. Este es 11 Noticias Primera Hora. Samantha Velázquez nos da a conocer a continuación, a través de la siguiente nota, que Honduras ha solicitado a Cuba la dotación de 8.000 unidades de interferón para lidiar con el COVID-19. Veamos. El ministro de Gobernación, Leonel Ayala, anunció que se ha solicitado al gobierno de Cuba la dotación de 8.000 unidades de interferón alfa 2B para paliar la pandemia del coronavirus. Ayala dijo que el país está solicitando 8.000 unidades, ya que es el remedio cubano que se utiliza dentro del espectro de medicamentos para atender a los pacientes contagiados por coronavirus. Se espera que en los próximos días haya respuesta en torno a esta solicitud por parte del gobierno cubano, aseguró el ministro de Gobernación. Ese es un informe para 11 Noticias. Bien, continuamos y pasamos a noticias internacionales. Escuche bien, por ser uno de los estados más afectados por el virus COVID-19, California ha decidido cerrar sus puertas y cerrar todos los establecimientos, solo abrir farmacias y lugares de emergencia. El gobernador de California ya ha anunciado, a través de una cadena nacional, que el cierre de todo este estado son, escuche bien, 40 millones de pobladores, 40 millones de ciudadanos que viven solamente en este estado de California y que se encuentran en cuarentena. Expertos en el tema han dado a conocer que uno de dos californianos en los próximos días o en las próximas ocho semanas será contagiado de coronavirus. Muy buenas noches. Por el momento, nada parece frenar la epidemia. En Estados Unidos ya hay más de 13 mil infectados, casi 200 muertos. El número de casos en todo el país se dispara de forma astronómica. Apenas una semana atrás eran poco más de 1.600. En resumen, es un aumento de más del 500% en solo siete días. Y en esta noticia de esta noche, el gobernador de California ordena que todos los habitantes de su estado permanezcan en casa. Es el estado más rico, el más poblado del país, pero a partir de ahora California estará cerrada. El gobierno calcula que uno de cada dos californianos, casi 26 millones de personas, contraerán el virus en las próximas ocho semanas. Los Ángeles es una de las ciudades que hasta ahora presenta más casos en el estado. Yo firmé una orden llamada Más Protegidos en Casa. Entra el vigor hoy, el jueves 19 de marzo a las 11 y 59 de la noche. Y requiere que se queden en casa. Los empleados de empresas afectados por esta orden tendrán hasta las 11 y 59 de la noche mañana para cumplir con la orden, para cerrar sus negocios. Todas las operaciones comerciales que requieren la presencia de empleados en un sitio deben parar. No se permitirán reuniones públicas ni privadas que ocurren afuera de un hogar. Solo podrán salir de sus casas para actividades esenciales. Ahí está el alcalde de Los Ángeles, Eric Garceri. Quedarán abiertas solo gasolineras, tiendas de alimentos, bancos, lavanderías, farmacias. Continuamos informándole en esta ocasión noticias que se desprenden desde la hermana República de El Salvador, donde el mandatario Nayib Bukele ha cuestionado fuertemente a los empresarios de ese país. Y es que ellos han también señalado todos los métodos y también los métodos de prevención que este ha tenido en esa nación. Veamos. Hay también algunos empresarios que están preocupados porque van a ser un 10 o un 15 o un 20% menos ricos. Mire, créanme, ustedes tienen dinero para vivir 10 vidas, 20 vidas. Es decir, no va a vivir suficiente para acabárselo. Mejor piense en vivir. Cuando usted necesita una cama para que lo atendamos, porque probablemente está en un grupo de riesgo por la edad, cuando necesita una cama para que lo atendamos y no pueda respirar, créanme que lo menos que le va a importar es su cuenta de banco. Lo que va a querer es que haya un ventilador mecánico para que lo podamos intubar y pueda respirar. Entonces, no estén pensando en que, ay, voy a perder 20% de mi capital. Sí, va a perder 20% de su capital. Dele gracias a Dios que el otro 80% lo conserva. Hay gente que no tiene que comer hoy en la noche. Entonces, yo les quiero pedir a los, le quiero dar gracias a los empresarios, pero les quiero pedir a los empresarios que todavía no han entendido. Este es un evento nunca antes visto por nuestra generación. Y cuando digo nuestra generación no me refiero a mi generación, me refiero a los que estamos vivos. Nadie ha visto esto. Las potencias del mundo no saben qué hacer. Nosotros no somos evidentemente una potencia, ni siquiera estamos cerca de serlo. Y todavía estamos pensando en que si voy a perder dinero, o que si este mes no voy, no me va a ir tan bien, o que el balance del año me va a salir en rojo. Hombre, de verdad, piensen en su familia, los que tienen familiares. Además, ya vimos que los jóvenes también mueren. Así que no piensen que están inmunes. Nadie está inmune. Y en las últimas horas, a través de una cadena nacional hondureña, aquí en todo el territorio nacional, se reportaron ya 12 casos confirmados más, sumados a los 12 que se encontraban anteriormente ya en el país. Y esto suma 24 casos. ¿Cuál es el departamento más afectado? Casi todos son de Francisco Morazán y Tegucigalpa. Veamos, escuchemos lo que ha dicho la ministra de Salud. Mediante pruebas realizadas en el Laboratorio Nacional de Virología de la Secretaría de Salud, se han confirmado 12 casos de COVID-19, incrementándose a 24 casos confirmados en el país. Y de acuerdo a la siguiente información. Paciente femenina de 15 años, procedente de Tegucigalpa. Paciente femenina de 59 años, procedente de Tegucigalpa. Paciente masculino de 20 años, procedente de Francisco Morazán. Paciente femenina de 27 años, procedente de Francisco Morazán. Paciente femenina de 25 años, procedente de Tegucigalpa. Paciente femenina de 15 años procedente de Francisco Morazán Paciente femenina de 17 años procedente de Tegucigalpa Paciente femenina de 68 años procedente de Puerto Cortés Paciente masculino de 31 años procedente de San Pedro Sula Paciente masculino de 28 años procedente de San Pedro Sula Paciente masculino de 34 años procedente de San Pedro Sula Paciente masculino de 75 años procedente de San Pedro Sula En referencia a la paciente femenina de 68 años se encuentra ingresada en este momento y estable bajo cuidado médico Los pacientes restantes se encuentran en aislamiento y están siendo monitoreados permanentemente por el personal de las regiones sanitarias correspondientes en su área de jurisdicción 24 así es la suma que han dado a conocer las autoridades sanitarias se ha incrementado el número de víctimas que padecen del COVID-19 Julián Pacheco Tinoco ministro de seguridad se ha referido a la ciudadanía y ha dado a conocer pues en declaraciones las medidas que se deben seguir tomando para prevenir el COVID-19 La Secretaría de Seguridad comunica al pueblo hondureño que la aplicación del toque de queda absoluto sigue vigente para el Distrito Central para la ciudad de San Pedro Sula, la ciudad de La Ceiba, la ciudad de Choloteca y se extiende a las ciudades de Puerto Cortés, Santa Cruz de Yojoa y el municipio del Triunfo en el departamento de Choloteca a partir de hoy a las 12 de la noche En el caso específico del municipio de Puerto Cortés las medidas no aplican al puerto por lo que el personal que labora en sus áreas operativas y administrativas deberán justificar ante la autoridad que los requiera su acreditación laboral Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Choloteca, Puerto Cortés, Santa Cruz de Yojoa y el Triunfo Choloteca mantienen toque de queda absoluto con el cierre de sus entradas y salidas Así mismo se intensificarán los controles de no circulación en las vías públicas por lo que exhortamos a la ciudadanía a cumplir con esta disposición y evitar ser requerido por la autoridad Se suma a este toque de queda Santa Cruz de Yojoa el municipio de El Triunfo en Choloteca y Puerto Cortés Así lo ha dado a conocer el ministro de Seguridad Nosotros continuamos con más información pero qué está sucediendo en los principales departamentos del país nos trasladamos hacia el norte de Honduras El periodista Gerling Díaz nos brinda detalles de cómo amaneció San Pedro Sula Gerling, buenos días Buenos días, yo soy Bulnes Así es, estamos ubicados en la salida al Boulevard del Este aquí en la capital industrial del país donde a esta hora de la mañana pues hay un considerable pues número de vehículos circulando en las calles y avenidas como pueden observar en las imágenes la mayoría pues de la población continúa en sus casas esto porque no hay transporte público pero aquellos que tienen pues vehículo propio se siguen desplazando y pues este es el panorama de la conexión del Boulevard del Este y la primera calle aquí en San Pedro Sula en donde pues a esta hora de la mañana siempre pues hay una gran cantidad de circulación de vehículos podemos observar también hasta algunas carretas de caballo estos pues van hacia el mercado van a abastecerse de verduras, legumbres, entre otros productos y así podérselos llevar a aquellas personas que no se pueden mover de algunos barrios y colonias aquí en San Pedro Sula es muy escaso la verdad los vehículos que andan circulando por el Boulevard del Este pero de igual forma el mensaje es a la población para que no salga de casa que se mantengan en su casa ya San Pedro Sula registra seis casos positivos por coronavirus todos pues tienen un vínculo con los primeros dos pacientes asiáticos que se dieron aquí en la zona norte y específicamente en San Pedro Sula los restos, los restantes cuatro casos son de barrios y colonias muy populosas aquí en San Pedro Sula por lo tanto hay una gran cantidad de personas sospechosas con las cuales ellos habrían tenido contacto según las autoridades de salud locales y esto pues está preocupando así que esperamos que el gobierno de la república continúe con esta medida del toque de queda por lo menos para que no se movilice el transporte público y solamente sigan pues movilizándose aquellas personas que tengan mayores necesidades o que requieran de alguna urgencia médica pero el mensaje es quédate en casa porque no se sabe en qué punto de San Pedro Sula las personas que ya dieron positivo a coronavirus se anduvieron moviendo en qué zonas, en qué calles o en qué barrios y colonias ellos se anduvieron moviendo y con quienes habrían tenido contacto y con los que ellos tuvieron contacto en dónde están en este momento con quienes se están conversando se están reuniendo y con quienes están teniendo contacto porque en el caso de los mercados aquí en San Pedro Sula en un momento vamos a estar desde el mercado Dandy vamos a ir a observar la actividad comercial lamentablemente es normal para ahora viernes aquí en San Pedro Sula pese al toque de queda que han emitido las autoridades sí están vacías las calles sí hay un reducido número de ciudadanos circulando pero no debería de ser el adecuado deberían de permanecer en sus casas este es el bulevar del este y la primera calle donde podemos observar mucho vehículo mucha motocicleta y se espera que los bulevares del sur y del norte pues vuelvan a cerrarse porque hace algunos minutos estuvieron abiertos y esto pues provoca mucha movilización en el centro de San Pedro Sula con este contacto vuelvo con usted hasta Tegucigalpa buenos días buenos días Gerling en una consulta ¿se ven retenes policiales a esta hora de la mañana para detener el tránsito de los en este caso los sanpedranos o personas que viven aledañas a San Pedro Sula? en el bulevar del norte que es el bulevar que conecta San Pedro Sula y Choloma hay paso libre lamentablemente sí hay agentes policiales pero hay paso libre en el bulevar del sur que conecta San Pedro Sula y el municipio de Villanueva y al occidente del país lamentablemente también hay paso libre por eso reiteramos que ojalá las autoridades vuelvan a restringir el paso y vuelvan a endurecer las medidas porque en los dos días anteriores del toque de queda sí hubo regreso de algunos vehículos que no tenían nada que venir a hacer al centro de San Pedro Sula y observamos a los conductores pues en completa calma porque siempre suelen molestarse cuando se les prohíbe la circulación pero lamentablemente en el bulevar del norte y en el bulevar del sur en este momento pues hay paso vehicular sin ninguna restricción no así en el bulevar del este donde los agentes continúan supervisando y pues comprobando que el conductor que quiere ingresar a San Pedro Sula tiene una excusa Bien, gracias el periodista Gerlin Díaz hay que continuar concientizando a la población hondureña que debe quedarse en casa y bueno muchos también ayer demostraron que están pues haciendo caso obedeciendo esta ley bueno que ha implementado el gobierno de la república este toque de queda Isabel Así es Ivette y es que precisamente es para evitar la propagación del COVID-19 hagamos caso guardemos de esta cuarentena quedémonos en casa si es necesario si vuelven a habilitar pues horarios para poder realizar compras y usted tiene provisión en su casa no salga se le hace este llamado enérgico a toda la población hondureña evitemos la propagación del COVID-19 son 24 casos y esto puede seguir incrementando nosotros continuamos informándole precisamente enlazándonos con nuestro compañero Giovanni Villalobos hasta el mercado Zonal Belén ya que vehículos de carga están abasteciendo las abarroterías para poder pues brindarle producto a la ciudadanía pero Giovanni esto implica que las personas se aboquen a las mismas usted nos da a conocer cuál es el panorama que se está viviendo están respetando realmente los mandatos que están dando las autoridades adelante con usted gracias buenos días Isabela Chévez con las tomas de mi compañero Alan Rodríguez pues les ofrecemos el panorama aquí en el mercado Zonal Belén como es un centro de abastecimiento en las afueras pues la gente está comprando vendiendo más que todo frutas y vemos algunos camiones que distribuyen embutidos pollo y algunos productos del área rural como frutas y verduras pues están llegando de diversos puntos del país para abastecer el mercado aquí en la capital nos vamos a movilizar por este sector fíjense que pocos vehículos están transitando por este sector solo algunas organizaciones como de las que están autorizadas por el estado muy buen día señor bueno viene a comprar o dejar producto a dejar producto ¿qué producto trae? traigo lácteos ¿de dónde? ¿de dónde los trae? de Olancho de Olancho ahora les han dicho que van a abrir aquí para ustedes dejar su producto ¿qué les han dicho? pues las especulaciones usted sabe que no faltan aquí estamos esperando a ver si a ver si abren y si no para ir a entregárselos a las casas a los clientes las casas bueno ¿y de qué parte de Olancho viene señor? de San Esteban de San Esteban Olancho ¿su nombre es? perdón ¿su nombre es? ah Antonio Pacheco Antonio Pacheco pues él viene a dejar viene cargado de eh eh lácteos para eh pues depositarlos aquí en la en los puestos de venta de lácteos aquí en el mercado sanal Belén nos aproximamos aquí también porque aquí las personas están esperando que abran el eh mercado y otras pues están aquí pues eh esperando para eh pues entregar los productos a eh las personas que se dedican a este rubro muy bueno buenos días señor y usted está esperando que abran ¿dónde? está esperando que abran bueno es la esperanza que tenemos que poder comprar algo para la para la cocina porque ayer era un poco difícil entrar ahí lo vemos protegido también con sus guantes y su mascarilla eh si realmente esa epidemia pues puede causarle severos daños aún ¿qué es lo que viene a comprar usted? ¿qué viene a comprar? bueno lo básico aceite para cocinar y algunas libritas de frijolitos algo para tener que comer para la casa exactamente ¿algún negocio usted? no es para la casa ¿su nombre es? César Guzmán César don César Guzmán también tenemos aquí otra dama buen día señora está esperando que abran también entrar para ver si si compro comida ¿ayer no pudo? no ayer no se pudo no ahora a ver si podemos entrar sí entonces está esperando hoy que abran sí pero hasta las 7 dicen hasta las 7 sí no lo voy a descargar claro viene encargado lo voy a descargar al contrario no lo voy a descargar si nos decía perdón a las 7 van a aperturar señor buen día señor presidente esta es la última palabra a las 7 de la mañana a las 7 de la mañana él va a ir sí o no a lo mejor tenemos con limito nosotros que los cargos que lleguen a descargar van a entrar a descargar porque trae el producto al contrario creo que gracias el presidente de este mercado a las 7 de la mañana va a informar si hay apertura o de lo contrario sigue cerrado sin embargo aquí pues los ciudadanos esperan que abran este importante mercado con este informe yo retorno con ustedes buenos días buenos días Giovanni Villalobos gracias por darnos a conocer pues este informe desde el mercado zonal Belén donde los ciudadanos están apostando en las afueras de las abarroterías para poder comprar productos de primera necesidad y pudimos observar también que pues la aglomeración de personas lo que debemos evitar se está generando en este punto de Comayagüela continuamos con la información precisamente enlazándonos hasta la zona central del país con nuestro compañero Oscar López y es que a pesar de esta crisis que se está viviendo con el COVID-19 Oscar también la gente de Comayagua está presentando otro serio problema y es la escasez del vital líquido la escasez del agua usted por supuesto nos brinda cada uno de los detalles adelante buenos días buenos días compañeras en los estudios de 11 noticias primera hora en efecto comenzamos informándole el panorama cómo se encuentra en la ciudad de Comayagua ante la emergencia por el COVID-19 y a partir de las 6 de la mañana oficialmente se ha hecho el cierre de las entradas y salidas a la ciudad de Comayagua por parte de la policía nacional en coordinación con Sinajer y también la policía municipal específicamente en los puntos en la dirección que conduce de la ciudad de Tegucigalpa hacia la ciudad de Comayagua está cerrada también la salida hacia el norte con dirección a San Pedro Sula también los desvíos hacia los municipios de Ajuterique Lejamaní también la calle que conduce hacia la ciudad de La Paz y también por el lado noroeste con dirección hacia los municipios de La Libertad y El Rosario están totalmente cerrados con algunas excepciones solamente se va a permitir aquellos vehículos proveedores de alimentos y combustible según lo informado o lo decretado y acordado en una reunión por parte de la corporación municipal con las autoridades de Sinajer se ha decidido también decretar ley seca por un periodo de hasta la medianoche del día domingo según pues se vaya desarrollando la situación y de ser necesario prolongar esta extensión de tiempo pues también se estaría prolongando los mismos tanto como los cierres de las calles y también pues la ley seca en todo el municipio como una medida de seguridad para pues garantizar la seguridad de la ciudadanía también los toques de queda se están ejecutando a partir de las ocho de la noche hasta las seis de la mañana en estos momentos podemos ver calles desoladas totalmente calles casas cerradas de las personas que están pues resguardadas en sus residencias prácticamente pues lo que Comayagua hace unos días era un pueblo con encanto hoy pues nos atrevemos a decir que parece un pueblo fantasma estamos totalmente aquí solos en la plaza central León Alvarado donde pues es uno de los principales puntos de concentración de las personas no hay solamente vemos al fondo algunas personas trabajadoras que se dedican pues al aseo de la ciudad de ahí pues está totalmente tranquilo en calma algunos vehículos que andan circulando que van para su uso de trabajos pero está totalmente la ciudad en completa tranquilidad hasta el momento también según el informe brindado por las autoridades del sistema nacional de gestión de riesgos pues Comayagua gracias a Dios no reporta ningún caso de COVID-19 solamente algunos que están bajo sospecha y también en otro orden de información compañeros le detallamos que en plena crisis de salud por el COVID-19 barrios y colonias de la ciudad de Comayagua presentan problemas de desabastecimiento de agua esto a raíz de problemas y daños en las principales tuberías que abastecen la ciudad de Comayagua situación que se vuelve delicada porque en estos momentos la mayor parte de la población se encuentra en sus casas y requiere o demanda de mayor cantidad del vital líquido para sus condiciones de higiene ante la amenaza de esta peligrosa enfermedad pues escuchamos a continuación a Halmar Mejía el gerente general del servicio aguas de Comayagua esto nos trae bastantes problemas de desabastecimiento en términos generales en la ciudad porque es un efecto de cascada toda el agua que se dejó de percibir en ese momento al final va a transmitirse a todos los usuarios a la gran mayoría de los usuarios de la población ahorita tenemos bastante bastantes problemas de abastecimiento y quejas porque tenemos varios aspectos relacionados uno es que la gente esté en su casa y al momento de no tener agua entonces empieza la inconformidad y yo comprendo el otro es un factor de que tenemos que estar tratando de limpiar a cada momento lavando las manos y si no hay agua pues es todavía más crítico pero bueno pedir un poco de comprensión a la población que estuvimos bastante tiempo reparando tuberías y bueno este es un efecto como repito en cascada en que se va trasladando finalmente hasta que llegan a las llaves de cada de cada vivienda en vista de la problemática hídrica que hay en la ciudad yo pido a la población en general a los usuarios que que intenten intenten utilizar el agua de manera más racional mucho mucho más racional porque estamos tratando de restablecer el servicio para evitar la propagación del COVID-19 una de las principales normas de higiene es el constante lavado de manos con agua y jabón sin embargo ante la falta del vital líquido se vuelve una situación delicada y de riesgo para la ciudadanía con este contacto compañeros completamente en vivo desde Comayagua yo retorno a los estudios principales de 11 noticias primera hora adelante estudios buenos días bien buenos días gracias gracias el periodista Oscar López que nos informa sobre lo último que acontece en la zona central del país de la zona central nos trasladamos nuevamente hasta Tegucigalpa como se encuentra el boulevard Suyapa cuál es el panorama a esta hora de la mañana Gisela buenos días y televidentes de 11 noticias ubicados en el boulevard Suyapa de la capital un lugar donde normalmente es bastante transcurrido por ciudadanos ya que en el lugar operan varios negocios hoteles y también es el esta calle la que da acceso a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y a varias colonias hoy como se puede observar en estas imágenes la soledad es lo que impera en este sitio luego que se ha decretado toque de queda absoluto en la capital por parte de las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y las autoridades de Fusina esto con el propósito de evitar que las personas se puedan seguir contagiando con el COVID-19 que ya han dado positivo varias ciudadanos aquí en la capital de la república y también en otros sectores del país hemos hecho un recorrido por varias calles de la capital y la misma situación se vive en este sitio únicamente varias personas que se dirigen a trabajar son guardias de seguridad enfermeras y también hemos observado una que otra persona quien están haciendo caso omiso a las medidas de prevención andan haciendo sus ejercicios como si nada estuviera pasando en el país hay que recordar que desde 11 noticias seguimos haciendo un llamado a la población para que acate las reglas que se les han impuesto a los hondureños para evitar la propagación del COVID-19 esto es lo que ocurre a esta hora de la mañana aquí en el Boulevard Suyapa de la capital compañeros yo vuelvo con ustedes al set principal bien gracias a la periodista Gisela Calix pero muchos ciudadanos capitalinos están acatando esta ordenanza así amanecieron las calles a esta hora de Tegucigalpa nos vamos a una pausa comercial recordamos que nos puede sintonizar a través de Radiovisión Honduras en las frecuencias 90.1 en Tegucigalpa 90.9 en San Pedro Sula 93.5 para la zona central del país 105.5 para el litoral atlántico y 90.3 para Choruteca ya volvemos la asociación de hondureños en España informó el jueves a través de sus redes sociales que una hondureña de 85 años murió a causa del coronavirus en ese país se trata de María Luisa Dubón de 85 años de edad quien falleció en el hospital La Paz de Madrid donde el 16 de marzo fue ingresada tras dar positivo por COVID-19 así lo dio a conocer el representante de la organización de hondureños Julio Troches El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó en las últimas horas la muerte de una segunda persona por la enfermedad COVID-19 se trata de un hombre de 87 años de edad que se encontraba ingreso en el hospital de Alajuela el paciente además de ser adulto mayor tenía antecedentes de origen vascular de esta forma se contabilizan dos defunciones dos hombres de la misma edad China anunció hoy que por segundo día consecutivo no registró nuevos casos de contagio local de coronavirus el número de muertes en el país también se ha reducido drásticamente la Comisión Nacional de Salud reportó este día otras tres víctimas fatales el menor saldo diario desde que comenzó a publicar cifras en enero ayer habían sido ocho el Servicio Sismológico Nacional Mexicano reportó un par de sismos de magnitud de más de 5 grados en la ciudad de Ixtepec Oaxaca la madrugada de este día pero el estado no ha reportado daños hasta el momento uno de ellos fue de 5.6 y otro de 5.4 grados y fue perceptible en algunas zonas de la capital para 11 noticias les informo Karim Duarte continuamos informándole en 11 noticias primera hora le informamos que ha nacido la bebé de la paciente cero contagiada con COVID-19 Ivette Bulnes nos recoge el informe recibí más de lo que te gusta con el internet y llamadas cuando haga cierre activalo desde 40 lempiras marcando asterisco 777 numeral opción 3 claro que sí autoridades autoridades de la secretaría de salud informaron que nació el bebé de la mujer paciente cero contagiada con el COVID-19 en Honduras ha sido un parto normal y el bebé está fuera de peligro dijo el viceministro de salud Roberto Cosenza la mujer que fue la primera paciente confirmada en Honduras por contagio del COVID-19 dio a luz a un varón en el hospital general San Felipe de Tegucigalpa informaron autoridades de salubridad el viceministro Cosenza dijo que la paciente será trasladada al hospital María donde ambos serán sometidos a una serie de estudios para descartar cualquier tipo de enfermedad cabe mencionar que del caso de la paciente cero se derivaron 6 más todos miembros de una familia para 11 noticias Ivette Bulles recibí más de lo que te gusta con el internet y llamadas ilimitadas de claro activalo desde 40 lempiras marcando asterisco 777 numeral opción 3 claro que sí y por supuesto esta ha sido la noticia nacional del día continuamos desarrollando nuestra agenda informativa Ivette Bulles bien y vea usted aprovechando la ausencia de vehículos que transitan por todo el bulevar fuerzas armadas de Honduras muy cerca donde se ubica el banco central de Honduras y en pleno bulevar fuerzas armadas un grupo de jóvenes han aprovechado el espacio para divertirse como se puede observar en las imágenes son personas que viven a las orillas de este bulevar y pues frente a la difícil situación que vive el país por el COVID-19 ellos tratan de asimilar la situación de otra manera como dice un dicho popular a mal tiempo buena cara y eso es lo que han demostrado estos ciudadanos que puede sacar ventaja de la mala situación este grupo de jóvenes así se divierte en horas de la noche que viven a inmediaciones del bulevar fuerzas armadas también es importante mencionar cómo se encuentra la salud mental de los hondureños y es que a raíz de toda esta información acerca del coronavirus la ansiedad ha afectado a muchas personas del país y escuche bien el colegio de psicólogos de Honduras ha habilitado cuatro líneas telefónicas capte y si puede en estos momentos anotar el número si usted siente ansiedad si usted se siente triste por todo por toda esta información generada por el coronavirus no solamente en el país sino a nivel mundial hay cuatro líneas telefónicas habilitadas gratuitamente para cualquier atención que usted necesite por parte del colegio de psicólogos de Honduras los números son 9532 8538 y 8845 8592 repetimos estas dos líneas telefónicas 9532 8538 y 8845 8592 nuevamente repetimos una vez más los números telefónicos habilitados para toda la población hondureña recuerden números gratuitos del colegio de psicólogos de Honduras 9532 8538 y 8845 8592 así que si usted desea hacer una llamada al colegio de psicólogos de Honduras para recibir una consulta gratuita puede llamar a estos números telefónicos así es así es usted puede abocarse usted que nos está viendo llamando por supuesto a la línea de psicólogos de Honduras para que pueda pues informarse y si tiene alguna duda pues también hacérselas estas líneas estarán habilitadas nosotros continuamos con más información precisamente desde un sector de Comayagüela Giovanni Villalobos nos muestra cuál es el panorama que se está viviendo en las calles de la capital de la república y también de Comayagüela adelante con usted Giovanni buenos días nuevamente Ivette Bulles y fíjese que aquí en la zona conocida como los puentes en la zona del Carrizal el flujo vehicular es escaso solo hemos visto la circulación de vehículos que expenden agua purificada algunas patrullas de la policía militar del orden público de la policía preventiva y algunas personas caminando como esta que vemos aquí en la parte de viene con una bolsa de basura va a pie en el otro extremo son escasas las personas que andan caminando por este sector y sabe que lo triste es que algunas andan sin protección pues a lo mejor no han asimilado la situación de la emergencia por el COVID-19 y se conducen prácticamente sin protección una que otra moto algunos carros tipo pick up que son los que trasladan algunos guardias de seguridad porque eso podemos ver en los rótulos de las puertas de estos vehículos y esto es lo que se puede decir desde este sector de la capital bueno en horas pico como a esta hora aquí es interminable la circulación de vehículos sin embargo hoy por el toque de queda la situación que usted ve aquí es la que le mostramos a través del lente de mi compañero Alan Rodríguez sí decirles que personas pocas por cierto pero están caminando por este sector mire a su lado derecho Alan estas dos señoras van nos imaginamos de vuelta a su casa como usted la mira con su uniforme son personas que se dedican al área del aseo y pues nos imaginamos o ya terminaron sus labores o las despacharon de su centro de trabajo pero si van con sus mascarillas y ya van caminando porque como es obvio no hay transporte y por esa razón ellos deben movilizarse como como se pueda arriba vemos a un señor que va corriendo no sabemos si es que va para alguna diligencia a algún sector pero va también con su mascarilla su lado derecho para que lado va a través de los árboles se puede ver venía corriendo pero ahora se ha calmado y se dirige como para la zona del mercado zonal Belén y venía de aquel sector del del carrizal es poco el flujo vehicular en este sector una que otra motocicleta vemos que algunas de las personas que circulan se les mira la ropa como que son empleados del área de la salud estamos viendo también en la parte de atrás un vehículo del sana y este camión pesado que viene pues aquí como de la zona norte del país bueno es poco el flujo vehicular que podemos observar aquí en la zona del carrizal la zona conocida como los puentes con estas imágenes de mi compañero Alan Rodríguez yo retorno con ustedes a los estudios centrales de 11 noticias primera hora buenos días buenos días Giovanni Villalobos gracias por darnos a conocer pues estas imágenes de la zona del carrizal donde podemos observar la poca afluencia de personas y también vehicular continúa pues las medidas drásticas en San Pedro Sula nos enlazamos de inmediato con el periodista Gerlin Díaz Gerlin usted se encuentra en las 7 calles de San Pedro Sula adelante así es Ivete estamos ubicados aquí en el mercado Dandy en las 7 calles específicamente en donde funciona pues el mercado más grande aquí en la capital industrial del país está cerrado el mercado pero a las orillas pues hay locatarios que han venido a abrir sus locales y están pues vendiendo frutas verduras legumbres y sin faltar pues los guineos verdes aquí hay varios camiones llenos de guineos verdes los cuales pues está comprando la población y estamos en este punto también que conecta lo que es la avenida Juan Pablo segundo donde a esta hora pues hay muy poco paso vehicular nos han dicho los ciudadanos que han circulado por acá que la 12 calle del barrio Cabañas está cerrada la 12 calle del barrio Cabañas aquí en San Pedro Sula esto pues cumpliendo las ordenanzas que le dan sus superiores para evitar la circulación libre por parte de los ciudadanos si hemos podido observar que en esta zona pues hay varios vehículos busitos que han circulado con personal que se dirigen hacia diferentes empresas o sea las empresas han decidido contratar su propio personal sobre todo aquellas que son de consumo como las panaderías y otros productos andan desplazando personal en esta zona como pueden observar en las imágenes si nos permiten un momento para irnos a la pausa comercial en este momento ya van a colocar agentes militares vamos a ver si es posible tener una reacción aquí si me permiten un momento vamos a conversar por acá con el subcomisionado de policía bueno andan cerrando prácticamente ustedes la ciudad subcomisionado así es así es correcto porque la gente no logra entender que hay un toque de queda y hay que respetarlo el afán no es molestar sino tratar de salvarle la vida pero no entienden ellos entonces tratamos tratando de cerrar la ciudad más de la que hemos cerrado anteriormente ya se han pues penetrado el interior de la ciudad bulevares y calles específicas donde hay circulación de muchos ciudadanos que no tienen nada que andar al asiento así es correcto todo y cuando a cada persona a aquellos médicos que quieran pues trasladarse no hay problema tienen libre circulación pero tienen que tener una justificación la gente que no tiene justificación de andar en la calle no puede andar en la calle muchísimas gracias a su comisionado Lagos de la policía nacional como pueden observar en las imágenes ya en este momento efectivos de la policía militar proceden al cierre de lo que es el bulevar Juan Pablo II aquí en San Pedro Sula ya en este momento porque la policía y los mismos militares se han dado cuenta que la población está violentando el toque de queda se ven en la obligación de cerrar calles y avenidas al interior de San Pedro Sula ya que pues en las entradas y salidas hay mucho fluido vehicular con estas imágenes y diciéndole a la población que se quede en casa vamos a ir a una pausa comercial continuamos informándole desde la zona del Atlántico del país por supuesto con nuestro compañero César Funes para que nos dé a conocer el panorama que se está viviendo durante las últimas horas debido al toque de queda decretado por las autoridades así es buenos días compañeros de la entrevista en efecto bueno en la ciudad de la ceiba desde muy temprano se ha visto una fuerte aglomeración de personas en las instituciones financieras personas que desde las 4 de la mañana han estado haciendo fila para poder hacer una transacción bancaria se observa impresionante la cantidad de personas prácticamente dos cuadras de personas haciendo fila para poder hacer algún tipo de transacción están a la espera de que dentro de unos instantes puedan habilitar ya una de las algunas de las ventanillas y poder realizar algún cobro de remesa o algún tipo de retiro de algunas instituciones financieras esto se está viendo prácticamente en la mayoría de los bancos pero sobre todo en las instituciones financieras que se pueda hacer algún tipo de cobro de remesa como observan la gente pues se ha aglomerado aquí en este sector y estarían pues en este momento pues a la espera de que puedan hacer el paso pues para poder hacer la transacción que vienen a realizar vamos a ver si platicamos aquí caballero que tal buenos días vamos a ver desde que horas vemos una fila que dice que es de las 4 de la mañana hermano me dormí temprano pero no cree que estar ahí tan lleno increíble más de una cuadra y que ya está lleno aquí hermano yo sinceramente yo hubiera madrugado y como hizo para venir en el carro y yo tengo mi carro gracias a dios tengo mi carro bueno pues gracias de donde viene de aquí de la pisate bueno pues gracias vamos a ver si seguimos conversando con las personas que como ven ustedes y en noticias de última hora nos enlazamos de inmediato con el periodista Oscar López hasta la zona central de Honduras muy buenos días Oscar a esta hora de la mañana se ha suscitado un incendio en una vivienda en Comayagua usted no brinda más detalles vía teléfono hay varias personas que han quemado varias partes de su cuerpo adelante con usted buenos días compañeras de nuevo en los estudios de 11 noticias de primera hora en efecto una noticia lamentable se reporta en las últimas horas en la ciudad de Comayagua el cuerpo de bomberos de esta ciudad ha reportado la atención de un incendio estructural en una vivienda en la colonia Valladolid de esta ciudad que ha dejado como resultado tres personas con quemaduras en diferentes partes de su cuerpo la paciente número uno se trata de María del Carmen Chica de 39 años edad con quemaduras de 2 grados en su rostro tórax y miembros superiores y espalda en un 25% de quemaduras la paciente número dos Tunia Xiomara Maldonado Chica de 25 años de edad con quemaduras de 2 grados miembro inferior izquierdo 30% de quemaduras y la paciente número tres Amanda Maldonado Chica de 7 años de edad con quemaduras de 2 y 33 grado rostro miembro superior derecho miembro inferior izquierdo de tórax y 40% de quemaduras estas personas han sido trasladadas de urgencia a la sala al hospital general Santa Teresa de esta ciudad de Comayagua donde en estos momentos están siendo evaluadas por el personal médico de este centro y su estado de salud hasta el momento pues es reservado vamos a tratar de darle seguimiento a esta información para conocer cuál es la condición o el estado de salud de que se encuentran estas personas también hasta el momento no se reporta que pudo haber provocado este incendio en esta estructura por parte de los miembros del cuerpo de bomberos que hacen las inspecciones correspondientes por parte de los miembros de la oficina de prevención contra incendios ópti de esta institución quienes pues atendieron este incidente o este incendio que se registró en este sector de la ciudad de Comayagua específicamente en la colonia Valladolid de esta ciudad que ha dejado como saldo estas tres personas con que maduras en su cuerpo de 25, 30 y 40 por ciento de que maduras compañeras lo que podemos informar a esta hora del día con esta lamentable noticia yo retorno a los estudios principales de 11 noticias primera hora gracias al periodista Óscar López que nos informa sobre esta lamentable noticia que se ha suscitado a esta hora de la mañana en la zona central de Honduras Isabela nosotros llegamos al final de 11 noticias primera hora continuamos con este tema que tiene de rodillas al mundo en el foro la entrevista licenciado Raúl Valladares cómo avanza el COVID-19 en el país entre la ciencia y la fe expertos médicos expertos y también líderes de la iglesia evangélica hoy en el foro la entrevista Isabel acompáñenos el llamado enérgico nuevamente a toda la población hondureña a quedarse en casa y a acatar cada una de las medidas que el gobierno ha dado para poder salvaguardar nuestra salud evitemos que propague el COVID-19 estábamos hablando hace unos instantes con nuestro director el licenciado Raúl Valladares el estado de California ha cerrado pues sus fronteras para los demás los demás estados quedando dentro de la misma 40 millones de personas entonces nosotros como hondureños que somos pues menos que eso debemos de acatar cada una de las medidas ellos no pueden controlar el COVID-19 nosotros podemos evitarlo el llamado para que continuemos tomando las medidas de higiene también a todos y por supuesto que Dios nos acompañe y evitemos evitemos las aglomeraciones de personas les deseamos un excelente viernes y por supuesto para todas aquellas personas también un excelente fin de semana quedémonos en casa así es feliz día y y y y y y y y ¡Gracias!